¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? La combinación de la temperatura tan elevada con algo de humedad que hay en la zona, aquí en nuestra zona centro-occidente, está provocando un aumento de la nubosidad por las tardes y también que se produzcan algunos chubascos de manera aislada como pasó el día de ayer domingo en la tarde que en algunas zonas del área metropolitana se produjeron estos chubascos. Esto es característico del mes de mayo, mayo e incluso después cuando ya estamos avanzando hacia la segunda quincena vamos a ver chubascos, tormentas eléctricas en horas de la tarde. En lo que respecta a la zona de observación, estamos vigilando con mucha atención un disturbio tropical que está a unos 800 kilómetros casi al sur de Manzanillo que pudiera convertirse en las próximas horas en un ciclón tropical. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy, podemos ver como hay algo de humedad concentrada, nubosidad concentrada en el centro del país que eso es lo que provoca la combinación con la temperatura y algunos chubascos en horas de la tarde. Pero vamos a ver qué va a pasar en nuestro territorio hoy, va a seguir aumentando la nubosidad por la tarde de acuerdo con esta imagen podemos ver la nubosidad que ayer se formó y que trajo como consecuencia esos chubascos en la región. Veamos la zona metropolitana de Guadalajara para el día de hoy, 33 grados por la tarde, 18 en el amanecer, combinación de nubes y sol, sobre todo en horas de la tarde. Y en lo que respecta a Lagos de Moreno, 34 y 15, también con alguna nubosidad en horas de la tarde. Colotrán con 34 por la tarde, calor, bastante calor allá en Colotrán, 15 en el amanecer. Y para Ciudad Guzmán, 34 en la tarde, 16 mañana temprano. Lo que respecta a Puerto Vallarta, 29 en la tarde, 22 en el amanecer. Habrá algo de nubosidad por la tarde. En Los Ángeles, 76 grados Fahrenheit por la tarde, 57 en el amanecer. Temperaturas bastante agradables y estará soleado. Los próximos tres días, poco cambio en las condiciones atmosféricas aquí en nuestra zona metropolitana, 33 grados por la tarde, 18, 17 grados en el amanecer y con la posibilidad de algunos chubascos de manera aislada. Y en lo que respecta a Los Ángeles, 75 mañana, 76 el miércoles y después para el jueves va a haber un descenso ligero de la temperatura. Se va a mantener entre 61 y 59 grados en horas del amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.